26 deportistas, 11 eliminaciones, 15 van a la final, 26 vueltas, cuando va a ser 21 vueltas y en la cifra es campana a partir de la 20 eliminaciones, a la cero. 17 deportistas, 11, con un grupo de goles de presa en presa, seguido en presa de los barrios de la cifra, se retiró. ¡Está avanzando, siga! ¡Está avanzando, siga! ¡Ve, ve! ¡Está avanzando, siga! ¡Está avanzando, siga! ¡Ve! ¡Está avanzando, siga! ¡Está avanzando, siga! ¡Está avanzando, siga! ¡Vamos! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, arriba!